¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde el nacimiento de Kai no hemos podido ver a Mike Bahía y Gracie junto a su pequeño. Es más, la colombiana desapareció por completo de las redes sociales. Sin embargo, ahora que el cantante tuvo que separarse de su prometida hijo no dudó en recordarlos en pleno escenario. Por eso hoy te presentamos Mike Bahía se separa de Gracie y le manda mensaje a ella y a Kai. A casi un mes de la llegada de Kai, Mike Bahía tuvo que separarse de Gracie y su primogénito para ofrecer un concierto en Bolivia. Sin embargo, mientras Mike interpretaba sus exitosos temas, le pidió a sus fans que le dieran la mejor de las vibras para poder llevárselas a Gracie y Kai. Bueno, esta noche es muy especial, para mí. En mi casa me espera mi príncipe y mi princesa, pero me voy a ir recargado. Así que el que tenga buena energía para llevármela a mi casa, me la estoy llevando. Así que gracias, expresó Mike. Bueno, esta noche es muy especial para mí. En mi casa me espera mi príncipe y mi princesa. Pero lo mejor de todo es que Gracie decidió sorprender a sus fans al reaparecer en Instagram, compartiendo lo feliz que estaba de que Mike haya regresado a Colombia, mostrando un pequeño boomerang de ella sonriendo mientras su prometido se encontraba a su lado sosteniendo uno de sus cachorros. Por otro lado, recordemos que a pesar de que Mike y Gracie no querían convertirse en padres cuando comenzaron a andar, tras la llegada de Kai, el intérprete de amantes reconoció que ser padre ha sido una grata experiencia que le ha cambiado la vida, esperando que todos en algún día puedan vivirlo junto a la persona que más aman en la vida. Ser papá es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a una persona porque es el momento ideal para dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar con la misma fuerza en alguien más. Me estoy permitiendo ese gusto con la mejor compañera del mundo. Deseo que la gente pueda vivir lo que estoy viviendo yo. Estamos contando esta historia tan hermosa y aprendiendo de ella. También estamos enfrentando el amor desde otra faceta. Estamos disfrutando de esta etapa como papás. Felices disfrutando del amor en otras facetas, comentó Mike. Así que sin duda alguna Mike y Gracie están disfrutando al máximo de su nueva vida como padres. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.